El problema de la crisis económica que sin duda se habrá de resentir a partir de los primeros días del mes de enero de este 2017, se verán reflejados en un alto demanda de servicios del Nacional Monte de Piedad. Esta es la expectativa que se tiene por parte del representante sindical del Montepío, Ricardo Vargas Valdés. Vamos a esperar un incremento muy fuerte ahí con los pignorantes a partir del lunes, que la gente va a estar muy gastada y va a tener que ir a empeñar sus cosas para solventar sus gastos personales y alimenticios. ¿Qué tanto esperan de incremento en la afluencia de pignorantes en el Monte de Piedad Durán? Nosotros esperamos entre un 25 y un 30 de aumento, porque sí está muy fuerte la cascada que se viene. Ahora, si hablamos del número de personas, ¿de cuántos acudirían diariamente a partir de este próximo lunes de lo que ustedes esperarían? Nosotros estamos esperando una afluencia de entre 200 a 300 personas diarias, incluyendo la agencia que tenemos ahí en Paseo Durán, que también se incrementaría. ¿Y qué es lo que más empeña la gente ante estas emergencias? Pues bueno, tenemos de todo. Tenemos desde alhajas, varios lo que son licuadoras, planchas, estéreos, automóviles, bicicletas. Todo eso es lo que tenemos para empeñar. Estas son las expectativas que se tiene hasta el momento por parte de los trabajadores sindicalizados del Nacional Monte de Piedad, en donde, bueno, sin duda habrá una afluencia importante en busca precisamente de recursos económicos que logren mitigar a miles de duranguenses la famosa cuesta de enero. Con la imagen de Samuel Soto, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.